...década de espera, pues no solo habrá gira, también tendría nueva música para la próxima gira. O sea, Inédita, tú. Después de 15 años... Chicos, vuelve a los escenarios. ¿Cómo logramos ahora tener un exitazo musical en las manos que vaya? A 15 años de haberse separado, los integrantes de RBD al fin concretaron el tan esperado reencuentro con su Soy Rebel de Tour a partir del 26 de agosto. Y hasta el 1 de diciembre visitarán 26 ciudades y tres países. Sin embargo, ahora Dulce María, Christopher Uckerman, Cristian Chávez y Maite Perrón y a la distancia se dejaron ver en una cabina de grabación. ¿Estarán regrabando sus éxitos sin la voz de Poncho Herrera o nos darán la sorpresa de un nuevo tema? ¡No nos vemos! ¡Ey! ¡Ay, miroga! ¡Ey, Maite! ¡Hola! Pues bueno, aquí se trabaja todo el día. Desde las 8 de la mañana andamos por aquí chambeando. Fue un día muy especial porque me reencontré con Cristian y con Christopher. Fuimos a hacer algo muy especial. Bueno, con Mai también, pero ella estaba en el Zoom. Y bueno, esta semana hay muchas cosas. Todos tenemos diferentes compromisos, entonces no podemos estar todo el tiempo todos juntos, pero estamos tan emocionados como ustedes. Sin duda, uno de los países que más ama a los rebeldes es Brasil. Por eso, a horas de la preventa para sus conciertos en Sao Paulo y Río de Janeiro, los próximos 17 y 19 de noviembre, sus seguidores estuvieron acampando para conseguir los codiciados boletos. Incluso, uno de los clubes de fans de la agrupación está sacando dinero hasta por debajo de las piedras para asistir al imperdible evento. Atención, ¿quieres dar a conocer tu trabajo en nuestra cuenta? Estamos cobrando 50 mil reales por publicar en el feed, además de la publicación fijada en la cuenta durante 24 horas y la publicación en historias. Estamos haciendo hasta lo imposible para ir a la gira de RBD en Sao Paulo. La lucha y el sueño no es de ahora y cuando amas algo vas hasta el final. Pase lo que pase, cada ayuda es bienvenida. Gracias a todos. Sería muy inteligente, ¿no? Que sumaran canciones inéditas. Obviamente es un público ávido de lo que ellos propongan, además de lo que ya los catacultó. Claro, es monetizar y facturar a través de las plataformas y en la misma red social con una canción nueva. La única ausente, Anaí, pero se dice que es también porque estaba en el tema de la fiesta infantil de su hijo y entonces estaba terminando detalles. De Manu. De Manu, que ayer pasábamos... Con temática de chocolatos, ayer la pasamos. Ayer pasábamos la información, entonces había estado un poco ocupada con eso, pero bien lo decía Dulce. A ver, no podemos estar juntos todo el tiempo, pero sí estamos planeando algo muy interesante. Y aún no inician los ensayos reales. O sea, están apenas ahí poniéndose de acuerdo. ¿Cómo va el rollo, no? Sí, no, van a empezar en abril una vez que Maite tenga su bebé. Exacto. Claro, y justamente del evento que comentaba esta Erika del día de ayer, pues Anaí publica esta fotografía y conmueve a todos en estas imágenes donde se ven las compañeras cargando al pequeño malo. ¿Y cómo viste? Dulce María, pues bueno, presumía sus respectivos hijos. Maite Perroni, pues lució la pancita de embarazada. Y Anaí escribió, lo que es para siempre, nunca se va, se transforma, crece y se vuelve invencible. Hoy somos mucho más fuertes. Hoy nada nos para. Hoy somos una. Las amo con mi corazón. Ay, porque mientras lo escribía, así decía ella. No quiero decir que antes no se hayan querido. O sea, ahora lo hacen público, pero seguramente siempre se quisieron. Y también lo hacen de una manera muy inteligente, porque justamente hace unos tres, cuatro años, en unas entrevistas que dieron, se habían manejado mucho, que ellos habían ganado mucho dinero cuando estaban en su etapa juvenil en Rebelde. Y después en RBDI se supo que no era así. De hecho, Cristian Chávez en una entrevista revela que ellos firman para ceder la imagen. Y todos los productos que vendían. Se supo que ganó la televisora. Ajá, todos los productos que vendían no les tocaba ni el 1%. En esta ocasión sí están a cargo de, pero las cifras que se filtraron en aquel entonces, que eran estratosféricas, no era lo que les correspondía, no era cierto. Y también cabe aclararlo, porque mucha gente pensó que se los millonarios de eso. Y la verdad es que no. Por cierto. A ver, quien saca la mayor tajada es la empresa televisora. Sí, pero ahora, ¿no? O sea, es quien hace la gira, quien les dio la pantalla. El concepto. Qué bueno que ahora estos cuates tienen la posibilidad de ser ellos co-dueños, socios o... Pues los empresarios de su propia gira, ¿no? Sí, por cierto, con el banco con el que tienen ya la alianza para la preventa ya comenzó. Entonces, es la preventa VIP. Así que ya están todos, préstame la tarjeta y que yo y que ándale. Hay que vender nosotros, ¿no? Yo voy a vender galletas, así como la manita de la mesa, así la manita de primera mano. Digo, ve que estuve en Las Vegas el fin de semana en pantallas. Ya está en los billboards electrónicos de Las Vegas. Ya está anunciando la gira. Pues que va a ser exitoso eso. Ya está anunciando la gira ahí en Las Vegas porque es uno de los puntos que van a tocar. Y sí, voy a hornear galletitas porque quiero ir a El Paso, Texas. Decía yo...